Bueno, aquí les tengo el skatepark de Lanark. Esto es en California, no sé qué parte de California, pero me imagino que así no se llamará. Hay una escadadita, un trail, un drop, un ledge, y como un tubito... Aquí hay unos drogafos, unas rampinas, un par de escadones. Tiene un trail, un ledge bajando, un 45. Entró. Eso. El cadone, aquí, y el pay. Está súper cool. Nada pues. La segunda parte de truquita, a ver qué me sabe, y subiré videos. A ver.